Radio 13 Televisión presenta Editorial Un punto de vista con Carlos Urdeales Amigos de Radio 13 me da mucho gusto saludarles una vez más a través de esta ventana, de esta puerta de comunicación entre ustedes y nosotros Bueno, tras los feriados del 1 de mayo, del 5 la celebración del 10 hoy 11 de mayo comenzamos poco a poco a recobrar la normalidad digamos en la operación de una ciudad como esta, la de México, en un gran país como el nuestro y también la cruda después del festejo nos enteramos los habitantes de la capital de la república sobre esta nueva obligación, una disposición que deriva, dicen las autoridades del gobierno del Distrito Federal y seguramente así será del acuerdo por la seguridad que se alcanzó hace ya más de un año entre el gobierno federal y los gobiernos locales, es decir, hay que poner una nueva tarjeta de circulación para los vehículos que residen que están domiciliados en el Distrito Federal y son casi 4 millones de automotores así es que quedará un lapso de 13 meses para hacer este nuevo trámite, tendrá un costo de 220 pesos y su carácter es, ya se lo podrá imaginar, obligatorio, no podrá verificar su automóvil si no tiene la nueva tarjeta de circulación, no podrá verificar su automóvil si no ha pagado la tenencia y así una serie de eslabones que se van enlazando uno con otro y que se hacen a decir de Armando Quintero el Secretario de Transportes y Vialidad pues el único antídoto posible ante el gusto muy mexicano, muy nuestro de hacer todo a última hora y de aquello que es obligación si podemos no hacerlo, así es que se justifica el Secretario de Transporte y Vialidad, da ejemplos de lo que se alcanza cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer y dice, bueno, estas medidas coercitivas, estos condicionamientos entre un trámite y otro es producto justo de eso, hacemos las cosas solo si tenemos la obligación de ello. Gracias y hasta la próxima.